La alcaldesa de Hermosillo, Sonora, Célida López Cárdenas, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19. A través de redes sociales, la munícipe informó su diagnóstico. Se encuentra estable y en aislamiento domiciliario. Este es el tercer caso de funcionarios de Sonora diagnosticados con COVID-19 en las últimas 24 horas, seguido de los secretarios de Trabajo y de Gobierno Horacio Valenzuela y Miguel Pompa. En la entidad se registran 1.501 casos confirmados de COVID-19 y 109 defunciones. El municipio más afectado es Hermosillo con 478 casos y 11 muertes.